Y seguimos aquí en MBM Noticias, vamos a dar seguimiento a la información, como pueden ver esta tarde me encuentro aquí acompañada en el foro, se encuentran conmigo Raúl Ángeles Villalobos, él es director general de la consultoría jurídica NIA, y también me acompaña Antonio Sumano, quien es integrante de la directiva de la Asociación Periodistas de Oaxaca, APOAC, y bueno, esta tarde vienen a platicarnos acerca de una firma de un convenio. Muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de estar contigo. Pues bueno, un gusto que puedan acompañarnos y platicarnos un poco más acerca de la firma de este convenio. Cuéntenme un poco cuándo se llevó a cabo esta firma y pues también me gustaría pues ahondar un poco más en estos temas, quizá cuáles son algunos de los aspectos, beneficios, pero bueno, cuándo se llevó a cabo esta firma. Bueno, me permite licenciado, la firma se genera el 6 de octubre, el pasado martes, donde acudieron compañeros de la información policíaca, compañeros de prensa libre que no tienen otras siglas, y compañeros pertenecientes a la Asociación de Periodistas de Oaxaca, a la cual represento ahorita con el respaldo de mi compañero Juan Manuel Viñón y María Cruz Martínez, que son parte de. Te platico un poquitito, así rápido. Esta iniciativa, esta estrategia de defensa gremial surge a raíz de las constantes agresiones que han sufrido los compañeros. Si bien recuerdas, en febrero de inicio del año golpearon a un grupo de compañeros, intervinimos con unos amigos y aquí el licenciado logró llevar el caso de manera exitosa. Y al rato procede que le peguen a sus compañeros, en unas marchas golpearon a unas compañeras también, y nos dijimos, bueno, no es posible que cada 10 días, cada 15 días o cada mes, estemos haciendo pronunciamientos nada más, ¿no? El posicionamiento, el posicionamiento es que no nos peguen otra vez. Entonces, repudiamos la violencia en contra. Tenemos que pasar del pronunciamiento a lo concreto. Claro. Fue que buscamos a Liceo Raúl, amigo de hace muchos años y un gran profesional del derecho, y le decimos, bueno, ¿cómo podemos concatenar? ¿Cómo podemos interrelacionar sociedad con prensa? Para empujar desde la sociedad, valga la redundancia, hacia las otras instancias. Las fiscalías especiales no han servido. El fideicomiso que incluso ya desaparecieron para protección al ejercicio periodístico y a derechos humanos, o sea, dejan en total indefensión a los compañeros, a los gráficos, a los de portales, a prensa escrita, radio, televisión, o sea, todos estamos sujetos a... Cuando estamos inmersos en el periodismo, pues, es de alto riesgo. Pero si no tienes alguien que te respalde jurídicamente, que te acompañe, para que las averiguaciones previas no estén alteradas, o sea, ni te damos algo así. Ahí sí es como surge la idea y logramos concretarla el 6 de octubre. Sí, de cómo hacer esta firma, lo cual me parece una iniciativa excelente para, precisamente, que el gremio esté protegido de esta manera, puedan sentirse con la confianza de que hay alguien que los está respaldando. Cuéntame un poco, Raúl, ¿qué aspectos involucra esta firma del convenio? Claro que sí. Este convenio es importante por dos razones. Sabemos que existen instrumentos internacionales, como el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 6º, 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y diversos instrumentos que están ahí como si fuera letra muerta, pero nosotros lo que estamos haciendo es, con esta firma del convenio, materializar todo lo que dice la ley. ¿Y a qué me refiero? Me refiero que hay que trabajar de forma muy unida con el gremio periodístico para dos aspectos. El primero es tratar de darles capacitación en el tema del nuevo sistema de justicia penal, el sistema acusatorio, en donde ya hay protocolos muy específicos que deben de seguir los comunicadores cuando se presentan a la escena de un crimen, pero también hay que capacitarlos en los temas de carácter civil, porque ahora ya ha sido muy recurrente que también las personas al sentirse agraviadas, ofendidas, pues demandan por vía civil el daño moral de un comunicador, cuando el comunicador emite alguna expresión, alguna opinión. Y entonces ese aspecto es importante en este convenio, pero también vamos a llevarlo a la cuestión material. ¿Qué cosa quiere decir, como bien lo apuntaba el maestro Antonio Sumano, que cuando existe alguna demanda en contra de un comunicador en vía civil, cuando exista alguna agresión de carácter física, verbal, hacia un comunicador, pues también lo vamos a poder llevar al tema de carácter penal. Y eso, desde luego, que va a dar una cierta seguridad a todos los comunicadores, en donde sepan que van a contar con una oficina que va a ser defensora de la actividad periodística. Perfecto, pues bueno, Raúl, Antonio, ya casi estamos llegando al final de la entrevista. Pues por último, un llamado que quieran hacer al gremio y brevemente hablar de los beneficios también que tiene esta firma. Es importante que le hagamos un llamado al gremio, porque deben de informarse, deben de acercarse con nosotros. Nosotros estamos dispuestos a decirles de qué se trata este convenio, porque no nada más se reduce a una sola organización, sino es a todo el medio periodístico que quiera acercarse con nosotros para que les platiquemos cuáles van a ser los beneficios de este convenio y sobre todo para que ellos también sientan esa seguridad de que hay una oficina que va a defenderlos de forma correcta y de forma profesional. Perfecto, pues Antonio, ¿algo que quieras agregar? No, la invitación es abierta a todos los compañeros que ejercen el periodismo y en todas las digitales, escritos, radio, televisión, audiovisual, y al interior del Estado. O sea, en Oaxaca tienen compañeros que también piensan y se preocupan por ustedes. Andamos en el mismo surco, mi estimada y querida Evelyn, y así con ese profesionalismo tenemos que seguir fortaleciendo la carrera periodística. Así es, pues Antonio, Raúl, muchísimas gracias y enhorabuena también por esta noble iniciativa. Les agradezco mucho su visita aquí a MBM Noticias. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias.